Pasadas las 7 de la noche de este martes se registró un accidente de tránsito en la vía que conduce al corregimiento del centro a la altura del sector del aeropuerto Yariguíes donde una motocicleta de placas ECD21E colisionó con un automóvil estacionado en inmediaciones de una curva. Los servicios de tránsito y emergencias acudieron al lugar para atender la situación. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y determinarán si el estacionamiento del automóvil en inmediaciones de la curva estuvo relacionado con el accidente. Se invita a los conductores a tener precaución al circular por la zona, reducir la velocidad y prestar atención a las señales viales y a las indicaciones de las autoridades. Este incidente es un recordatorio de la importancia de la precaución a la hora de conducir por corredores con baja iluminación como este.